de la economía extra bienvenidos a este espacio dedicado a hablarles siempre sobre su salud financiera probablemente cuando yo me estoy distribuyendo y hablándole ya usted haya depositado su aguinaldo por parte de su patrono sin embargo hoy vamos a hablarle acerca de esas principales errores y los consejos que usted debe tomar en cuenta antes de que le llegue el final de diciembre y su cuenta está en ceros bienvenidos probablemente su cuenta bancaria al momento de recibir esta información ya tenga varios ceros a la derecha o esté próximo a ello y esa sensación de ansiedad por disponer de los recursos monetarios se apodere de usted y para serle honesto a quien no viendo pasar billetes de 5 de 10 de 20 o hasta 50 mil colones pero ante todo le pedimos tener calma y sobre todo actuar con raciocinio pues lo primordial es que los expertos en asesoría financiera le recomiendan empezar por honrar de ese dinero extra de diciembre algunas deudas visualizar si lo que nos conviene es cancelar algunas deudas puede ser que la liquidez esté corta que no hemos haya no hemos podido empezar un plan de ahorro debido a que tenemos una liquidez estrecha y que nos convenga tomar parte de ese aguinaldo y pagar algunas deudas pequeñas con tasa de interés alta alta que nos que nos están ahogando no se recomienda según los especialistas utilizar este dinero para cancelar el marchamo o similares pues para eso la idea era haber tomado un plan de ahorro previo sin embargo si no lo hizo puede tomar parte del aguinaldo para esas obligaciones lo segundo es que su aguinaldo debe tener un componente de ahorro debería ser lo ideal a veces pensamos de que teniendo todos los 300 mil colones estoy en estoy en control verdad estoy en control y me encanta ver la billetera o la o la bolsa o la cartera con ese montón de billetes entonces como que me siento en control y siento como lo recibí entonces como una satisfacción o sea lo estoy tocando aquí están todos los billetes pero no tenemos que dejar que esa emoción que genera esa percepción nos coma ahora bien si es de esos de los que dice que va a guardar dinero pero le es inevitable tocar sus ahorros hay diferentes opciones para afrontarlo se puede abrir desde una cuenta de ahorro programado que abro la cuenta y yo la puedo seguir alimentando mes a mes de manera que a final de un año yo tenga más dinero del que empecé un certificado de inversión es una excelente forma hasta un portafolio estratégico que ya son ahorros para mediano y largo plazo otra herramienta muy útil es presupuesto pero sobre todo respete ese presupuesto al fin y al cabo preste atención no es tan difícil de hacer pues el presupuesto de por sí a veces creemos que es una palabra como muy dura como muy de otro mundo como sólo para economistas y realmente el presupuesto es para todos nosotros si yo tengo ya la plata si ya me la depositaron el viernes pasado me la van a depositar ahora el jueves es o sea tengo tres hijos dos sobrinos y dos papás y la pareja entonces son siete regalos entonces esos regalos cuánto voy a destinar 50 mil colones entre los siete regalos cuando yo voy a hacer las compras entonces sé que mi presupuesto no puedo gastar más de 50 mil o de 100 mil o de 75 mil colones una reciente encuesta de un imer para la asociación bancaria demostró que apenas un 52 por ciento de los costarricenses ejecuta este ejercicio pero sólo el 40 por ciento lo cumple antes que nada no se vuelva loco ante el exceso de dinero por la época y sepa que de su inteligencia para manejar las finanzas depende en el futuro enero usted empiece el 2017 con salud financiera o con la tarjeta de crédito sobre girada y antes que todo más endeudado que a como vaya a terminar este dos mil dieciséis llegamos al final de esta sección que siempre está dedicada a tratar de hablarle a usted sobre su salud financiera esperamos que ese aguinaldo que tanto le costó ahorrar y ganarse durante el año pues usted le pueda sacar el máximo provecho nuestros canales de comunicación están enteramente a su disposición para que interactuemos sobre los temas que efectivamente trabajamos semana a semana economía extra está con usted cada martes en las ediciones regulares de extra noticias 12 mediodía 6 de la tarde 10 de la noche y por supuesto también si tiene alguna transacción financiera ya tuvo en pantalla los indicadores económicos en una semana le esperamos con más información útil para sus finanzas bendiciones muchas gracias